Hola, soy Soledad Noeli, formo parte del equipo ejecutivo de Sistema B Argentina. En Sistema B trabajamos por redefinir el sentido del éxito de la economía. Dentro de este contexto surgen nuevos modelos de empresas, surgen las empresas sociales, las empresas con propósitos, las empresas de triple impacto y las empresas B. Estas empresas son empresas que desde su modelo de negocio, desde el mercado, buscan dar solución a desafíos sociales y ambientales. Por eso es que es sumamente valioso e importante que los distintos actores de la economía vean estas empresas, conozcan que existan y que cada uno de su lugar pueda traccionar para que este mercado de empresas crezca. ¿Por qué? Porque cuanto mejor le va a estas empresas, mejor le va a ir al planeta, mejor le va a ir al mundo. Puntualmente, por eso vemos con muy buenos ojos y muy valioso el que surjan las compras públicas sostenibles y que para eso el sector privado, la sociedad civil y el sector público trabajemos juntos para que las compras públicas sostenibles sean una realidad de nuestra función. Gracias. 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 Gracias.